El reguillo es el reto de la bomba Y mientras que estás con paredes yo le quito todo el rey Y ya mis compañeros, y los debo por el chino Y ya mis de borrachando, y debo por el rey A mi este compañero, y yo te lo llamo por el chino Y ya mis de borrachando, y ya mis de borrachando Y ya mis simplemente, yo me alegro de allí A mi este pueblo, yo miro aquí A mi este pueblo, yo me alegro de allí Y ya mis simplemente, yo me alegro de allí ¡Gracias!